Hola que tal amigos de Noticias al Día, bienvenidos a la información y no olviden suscribirse y activar la campana para que estén siempre informados de las últimas noticias del momento. La expresidenta boliviana Yanine Áñez pide medidas cautelares a la corte IDH. Yanine Áñez lleva más de cinco meses en detención preventiva en un penal de mujeres en La Paz por el caso denominado golpe de Estado. Trabajamos diariamente para ustedes así que los invitamos en este momento a dejar su comentario, su argumento frente a esta noticia. Un me gusta, un compartir con todos sus contactos en WhatsApp, en Facebook para que el mundo sepa de lo que está pasando. La defensa de la expresidenta transitoria de Bolivia Yanine Áñez acudió a la corte interamericana de derechos humanos, la corte IDH por sus siglas, para solicitar una medida cautelar para que el Estado boliviano proteja a la exmandataria y que puedan darle detención domiciliaria teniendo en cuenta su estado de salud. Luis Guillén, por otro lado, uno de los abogados de Áñez explicó este viernes a EFE que en la víspera presentaron la solicitud a medida cautelar a la corte IDH para solicitar que pueda conminar al Estado boliviano a que se haga plausible que Áñez se beneficie de detención domiciliaria. El abogado indicó que es necesario que el Estado proteja a la exmandataria teniendo en cuenta que se ha vulnerado sistemáticamente la salud física y mental de Áñez. La expresidenta lleva más de cinco meses en detención preventiva en un penal de mujeres en La Paz por el caso denominado golpe de Estado en el que se acusa de supuesta sedición y conspiración durante la crisis de 2019. Áñez salió este mes a realizarse varias pruebas médicas y psiquiátricas por la hipertensión arterial y el síndrome depresivo que padece, además por las autolesiones que se generó en los brazos de un clip. Guillén comentó que una de las pruebas que le realizaron reveló que Áñez habría sufrido un accidente cerebrovascular, lo que le ocasionó una lección mínima y se presume que esta situación se dio en una de las crisis hipertensivas que tuvo en el penal. Así que volamos directamente a la caja de comentarios a que ustedes dejen sus argumentos y todas sus inquietudes. Gracias por estar aquí, sigan conectados, los invitamos a que compartan esta información, a que le den like y a que se suscriban si no están suscritos y activen la campana para que sean los primeros en tener la información. Ya saben, esto es Noticias al Día. La ley 044 de juicios de responsabilidades en razón de los principales juzgados, en este caso una expresidenta, y el procedimiento no es común, por ello requiere de una autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, eso lo dice la ley. Entonces, este pliego acusatorio, el Tribunal Supremo le remite a la Asamblea y es la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio de Público y Defensa Legal del Estado, que conoce, elabora el informe y convoca y va a informar al plenario entre las cámaras de diputados y senadores para informar sobre este juicio de responsabilidades número 21, porque hay otros 20 juicios de responsabilidades en agenda del legislativo, ¿no? Cuyo orden de prelación no se puede saltar, ¿no? Y que cuando toque este caso de esta cuarta proposición acusatoria contra la expresidenta Áñez, el plenario va a conocer y lo que va a hacer es solamente autorizar por dos tercios si va a juicio de responsabilidades o no va a juicio. Y tiene solamente dos posibilidades de, en este periodo constitucional, de consultar, de hacer un plenario para decir se autoriza. Si en dos sesiones, Romanet, no se obtienen los dos tercios, el caso se archiva, ¿no? Se archivan obrados. Si autoriza, vuelve al Tribunal Supremo de Justicia y ya se va a iniciar la etapa preparatoria en la que ya se empiezan a generar los elementos de prueba y posteriormente va al tribunal colegiado de los ministros del Tribunal Supremo de Justicia, cuya votación también por dos tercios, porque son nueve, va a definir si sanciona o no los tipos penales por los cuales está siendo en este momento acusada la señora Áñez, que son lesiones, lesiones graves, lesiones seguidas de muerte y genocidio. Y esos son cuando menos veinte años de cárcel. Claro, a ver, volvamos al principio. ¿Hay estos juicios que estás mencionando? ¿Desde cuándo están estos juicios? Y entendiendo que hay que esperar el turno, ¿en cuánto tiempo la Asamblea estaría debatiendo el caso de Yanine Añez? Es muy particular la situación porque son los denominados juicios empolvados en esta comisión mixta. Hay casos, por ejemplo, en la que se están procesando a ex prefectos cuando la anterior constitución daba este juicio de responsabilidades, ¿no? A ex prefectos, inclusive a ex ministros de Estado. Incluida, por ejemplo, hay un caso en el caso de la ex ministra de gobierno del primer gobierno del presidente Morales, que está en lista de espera en los juicios de responsabilidades. Sin embargo, Romanet, en el caso, en el momento en el que se convoca esa sesión del plenario de la Asamblea Legislativa Plurinacional, es poco probable que o se autorice o se rechace porque la materia justiciable, el delito por el cual están siendo investigadas, ya prescrito en el tiempo. Es cuando menos dos mil seis, son quince años hacia atrás. Entonces, ese caso tendría que archivarse. Archivarse obrados. Y pasar a lo siguiente. Al juicio número dos, tres, cuatro, y cada, puede convocarse una sesión, ¿no? Y leer el informe de la comisión de cinco casos de juicios de responsabilidades. A la siguiente semana, otros cinco, otros cinco, otros cinco, hasta que lleguen al juicio veintiuno. Y la oposición, que ya ha establecido una posición clara, ¿podría usar esto a su favor e ir retrasando, ir tomándose el tiempo, digamos, prudente, dilatando cada caso? Hay una particularidad entre la aprobación de los juicios de responsabilidades, que son dos tercios. Y la actual composición legislativa también tiene números que contabilizar. Noventa y cuatro legisladores del MAS, setenta y tres diputados, veintiún senadores, cincuenta y dos legisladores de comunidad ciudadana, cuarenta y un diputados, once senadores, veinte legisladores de creemos, dieciséis diputados, cuatro senadores, cuatro diputados de creemos que ya se han dado la vuelta, lo han hecho públicamente. Entonces, hay una suerte de números. El MAS tiene noventa y cuatro legisladores, le faltan diecisiete. Diecisiete votos para hacer ciento once, que son los dos tercios de la asamblea para aprobar un juicio de responsabilidades. Con gran probabilidad los anteriores en listas no le den mucha importancia porque los delitos han prescrito en muchos casos, ¿no? A menos que sean casos gravitantes, por ejemplo. ¿Hay alguno? Los juicios que son más anteriores de reciente existencia, ¿no? Esos pueden ser que sean de prevalencia, ¿no? Porque hasta el último juicio que se ha cerrado en el país, el que conocemos, el de García Mesa, del expresidente Oblitas en la Corte Suprema, pero no hubo más, ¿no? Un juicio de responsabilidades no a un expresidente de Estado, sino a los ex magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Que ha derivado en sus renuncias y posteriores sustituciones. Después no hubo más. O sea, el último juicio de responsabilidades estamos hablando que fue en los ochentas. Sí, sí, claro, contra un expresidente, de facto, por el golpe militar, que también ha sido acusado por genocidio, cuya sanción era de veinte años, y asesinato de treinta años por Marcelo Quiroga Santa Cruz de García Mesa. Ese es el último juicio de responsabilidades contra un ex dignatario, o un ex gobernante, en este caso, para un militar, un golpe de Estado. Y el último de reciente conocimiento como denominación de juicio de responsabilidades en razón de los ex magistrados del Tribunal Constitucional. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.